Música Música Estoy en paz con ti Música Me siento junto a ti, corazón, corazón, alma y corazón. Me siento junto a ti, corazón, corazón, alma y corazón. Me siento junto a ti, corazón, corazón, alma y corazón. Me siento junto a ti, corazón, corazón, alma y corazón. Me siento junto a ti. Me siento junto a ti, corazón, corazón, alma y corazón. Me siento junto a ti, corazón, alma y corazón. Me siento junto a ti, corazón, alma y corazón. Me siento junto a ti, corazón, alma y corazón. Me siento junto a ti, corazón, alma y corazón. Me siento junto a ti, corazón, alma y corazón. Me siento junto a ti.